Hola a todos que tal estáis, espero que estéis bien Hoy voy a hablaros un poco sobre física y esta ciencia Antes de nada quería enseñaros los libros de los que he aprendido Que son física, este para la electricidad, el magnetismo y la luz Habla sobre todas estas cosas O este de física para dummies Aquí en esta página web que tengo La definición de la física dice que La física, el griego physis, naturaleza Es la ciencia natural que estudia mediante leyes fundamentales La energía, la materia, el tiempo y el espacio Es decir, el universo entero Sigue diciendo que la física es una de las disciplinas académicas más antiguas Cuyas raíces se remontan a los inicios de la civilización Cuando el hombre empezó a tratar de entender las fuerzas que regen el mundo a su alrededor Para mí es una ciencia muy importante, desconocida No para ingenieros o científicos que lo tienen que estudiar Mediante matemáticas está bien Aquí dice que se trata de una disciplina teórica Describe desde el universo como experimental Pone en práctica las hipótesis respecto a dichas leyes Y adhiere al modo de comprobación y legitimación impulsado por método científico Una de las ciencias fundamentales o centrales que existen dentro de su campo de estudio Convergen a menudo la química, la biología y la electrónica entre otras También dice que la física como la conocemos hoy Se describe mediante cuatro marcos teóricos Que dependen del tamaño de la materia en el estudio Y de la velocidad de su movimiento Estos son La mecánica clásica estudia mucho la física Se ocupan los movimientos percebibles en cuerpos macroscópicos Cuidas velocidades son muy pequeñas en comparación con la velocidad de la luz Mecánica relativista también Se estudia mucho la mecánica relativista Sentan los desarrollos teóricos de Albert Einstein en el siglo XX Se asemeja a la clásica en su carácter determinista Sin embargo, la mecánica relativista Describe fenómenos que se encuentran dentro del marco de la teoría de la relatividad especial Que es el comentamiento de los cuerpos que se mueven a velocidades cercanas a la luz Y la teoría general de la relatividad Que es una formulación teórica para el campo gravitanteorio La teoría general de la relatividad Describe la gravedad de forma más precisa Que la teoría de la gravedad de Newton Luego está la mecánica cuántica Que estudia las partículas subatómicas como el átomo Por ejemplo, los neutrones, protones y electrones Todo eso, los quarks También estudia la mecánica cuántica Las fuerzas de la naturaleza Que son la fuerza fuerte, débil y electromagnética La teoría cuántica de campos El efecto Doppler Bueno, podéis investigar si queréis en internet o en libros Aquí también dice ¿Qué estudia la física? La física estudia la gravedad Bueno, dice La física subcual de las leyes fundamentales del universo Es decir, de entender y describir la mecánica en que el universo opera Estas leyes se describen mediante cuatro interacciones fundamentales Las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza son La gravedad La fuerza de la atracción existente entre todos los cuerpos masivos que tienen masa Cuanto más masivos son los cuerpos, más intensa es la fuerza y más alcance tiene su efecto Por ejemplo, como los planetas El electromagnetismo, la fuerza de la atracción y la repulsión que se manifiestan entre partículas cargadas eléctricamente Los campos magnéticos crean electricidad y la electricidad crea campos magnéticos Las fuerzas nucleares débiles También llamadas interacciones débiles Es una fuerza que existe entre partículas fundamentales Es de muy corto alcance y es la responsable de los decamientos atómicos y de la radiactividad Para mí es muy sencillo, siempre es lo mismo Yo he leído sobre esto, no tengo la carrera Luego está las fuerzas nucleares fuertes Es una fuerza de atracción que mantiene unidos a los neutrones y los protones Pues para que el átomo esté unido Debe haber una fuerza nuclear fuerte Que mantiene a los neutrones y los protones que están en el núcleo del átomo Ventiendo la repulsión de la energía magnética entre estos últimos Protón cargados positivamente Pues me parece muy interesante este tema Espero que os guste y si eso lo indagáis un poco en internet Si os olvidéis de darle like y no os olvidéis de suscribir Gracias Gracias